En Navidad es difícil decir no al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. Es la excusa perfecta para hacer cursis, sonreír y compartir. A ver a los niños sonrientes y a las familias unidas. Es gratitud, es solidaridad, es amor.